... Muy buenas tardes, saludos, martes 10 de enero, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Policía Nacional detiene un nombre para esclarecer la muerte en Marbella de una mujer cuyo cuerpo fue hallado sin cabeza ni manos. La Junta tiene un presupuesto de 20 millones ampliable para avalar el 15% de las hipotecas a los jóvenes. Málaga bate récord de facturación en la hostelería durante las fiestas de Navidad. El COE concede la insignia olímpica a título póstumo al entrenador malagueño Diego Carrasco. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y después de que alertaran de su posible relación con la muerte en Marbella de la mujer cuyo cuerpo fue hallado sin cabeza ni manos flotando en el mar el pasado domingo y pendiente aún de identificación. El detenido por ahora guarda relación con el quebrantamiento de una orden de alejamiento sin que haya prueba de que lo vinculen con el cadáver. Más allá de la denuncia realizada por una mujer que ha creído reconocer a su hermana. En su llamada avisó de que la mujer decapitada y sin manos era víctima de malos tratos. Los investigadores tratan ahora de confirmar su relación con este crimen. El cuerpo sigue en el anatómico forense pendiente de identificación mediante ADN en una labor compleja debido al estado en el que se encuentra el cadáver. La hipótesis preliminar es que podría llevar poco tiempo en el agua. El vídeo fue difundido en redes sociales lo que provocó que la familia de la presunta víctima de malos tratos llamara pocas horas después a la policía. Dos de los tres heridos en el incendio ocurrido este lunes se fue en Girola. Continúan ingresados en estado grave aunque estables en la UCI del hospital Costa del Sol de Marbella. Según informan fuentes sanitarias, el tercero de los ingresados permanece en observación y ya ha sido dado de alta. El incendio tuvo lugar sobre la una de la tarde en la vivienda de la quinta planta del número 19 de la avenida Miramar. Dos hombres de 41 y 66 años que residían en la sexta planta del bloque fallecieron en el incendio. Según las primeras investigaciones, la muerte se habría producido por inhalación de gases mientras intentaban huir por las escaleras. El Ayuntamiento de Fuengerual ha decretado tres días de luto oficial a partir de este martes por los dos fallecidos, toda vez que ha trasladado su pesar a las familias. Todavía se desconocen las causas que han originado el incendio. El edificio permanece desalojado a la espera del informe de habitabilidad. El origen del incendio está todavía en proceso de investigación a través de la Policía Nacional. No podemos determinarlo y lo que sí está claro es que el origen fue en una vivienda. Dentro de la vivienda las causas no las hay. En estas situaciones lo fundamental es permanecer dentro de la vivienda. Salvo que sea la vivienda tuya la que esté incendiada, el lugar más seguro es dentro de tu casa. Las viviendas están preparadas con unas puertas que mantienen la estanqueidad prácticamente a la llama durante mucho tiempo. El humo lo puedes atajar perfectamente tapando las grándicas que tenga con cualquier trapo húmedo para que no entre dentro. Y es el sitio donde la probabilidad de supervivencia es mayor dentro de tu vivienda. El Partido Popular malagueño destaca que desde que gobierna Pedro Sánchez los españoles pagamos 42.000 millones de euros más de impuestos que con Rajoy. Los populares piden que apliquen la receta de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y baje los impuestos. El diputado Mario Cortés hace a Pedro Sánchez una nueva subida impositiva, esta vez el aumento del 4% del coste de los peajes en autopistas que en Málaga afecta a las pedrizas y la Costa del Sol. Cortés señala que estamos en el peor momento para una nueva subida impositiva y pide a Sánchez que siga la estela de la Junta de Feijóo que ha asumido este incremento sin que repercuta al conductor. Además, recuerda, la ratonera que supone la entrada a Málaga con un límite de velocidad a 80 km por hora en las pedrizas, demasiado bajo en un tramo seguro. Prácticamente se le obliga, por decirlo de alguna manera, a los usuarios que vayan por la autopista, puesto que los radales de tramos que están ubicados a unas velocidades bajas, pues desincentivan que se vaya por ahí. El gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas anunciaron que técnicamente era posible subir el nivel de los radares, debido a 80 km por hora, a 100 km por hora. Seguimos esperando esa medida. Lo anunciaron y nunca más se supo de esa medida. Mario Cortés recuerda que solo entre 2021 y 2022 el gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado 33.000 millones de euros más. Aseguran que por impuestos. 42.000 millones de euros más ingresa el Estado más que ingresaba con el gobierno del Partido Popular. Todo esto no es casualidad, es subida de impuestos y es no acometer unas medidas inteligentes y unas medidas eficaces para atajar la subida de precios. El PP pide a Pedro Sánchez que sea sensible y elivie la asfixia económica que sufren familias y empresas. Daniel Pérez vuelve a reafirmar su compromiso de 10.000 viviendas a 150.000 euros para jóvenes y familias de Málaga. Si sale elegido alcalde, el portavoz socialista ha vuelto a acusar a Adela Torre de solo realizar viviendas para los ricos. Con esta propuesta el Ayuntamiento se convertiría, según Pérez, junto a la Junta y el Gobierno Central, en una palanca de transformación económica y social para hacer nuevos espacios residenciales para las familias y los jóvenes con viviendas por debajo de los 150.000 euros. Además, con subvención pública y derecho de tanteo y retracto en esas viviendas para que siempre sean un bien residencial no especulativo y acabar, en palabras del líder socialista, con el drama residencial existente actualmente. El socialista ha entrado en materia con el grave problema habitacional que tiene la ciudad, porque el alcalde, bajo su criterio, solo hace viviendas para ricos. Para Daniel Pérez, en Málaga atraviesa la mayor crisis conocida en vivienda en nuestra ciudad, incluso más que la burbuja de 2008, y ha acusado al alcalde de arrojar la alfombra roja a especuladores, grandes fondos de capital y millonarios extranjeros que vivirán en la ciudad como segunda residencia, obligando así a miles de familias a irse a otros municipios para encontrar alquileres y pisos en venta con precios asequibles. La falta de vivienda en la ciudad de Málaga se ha convertido en estos momentos en la gran crisis que sufre nuestra ciudad. En estos momentos hay más de 25.000 demandantes de una vivienda de protección oficial. Más de 25.000 malagueños demandantes de una vivienda de VPO que no encuentran en estos momentos posibilidad de comprar ni de alquilar en la ciudad de Málaga. Mientras tanto, el precio de la vivienda en Málaga lleva a una inflación acumulada del 63% desde 2014, siendo la segunda ciudad española donde más crece después de Valencia. Se ha dejado, en este caso, todo a un movimiento liberal sin tener intervención por parte del Ayuntamiento, hace que a día de hoy la ciudad de Málaga no sea atractiva para vivir en ella para la inmensa mayoría de los malagueños y malagueñas. Porque si el Ayuntamiento durante todo este tiempo se ha dedicado en los últimos años a construir torres, como las que se pueden ver desde aquí de Martirico, torres para millonarios, que prácticamente no puede comprar ningún malagueño ni malagueña. El socialista también ha criticado la movilidad insostenible que atraviesa la capital, la construcción de la Torre del Puerto o las Torres de Repsol o el atraso del proyecto del Guadalmedina. La Junta cuenta con un presupuesto de 20 millones ampliable para avalar el 15% de las hipotecas a los jóvenes. Esta nueva medida será presentada en las próximas semanas. La medida viene a compensar la dificultad de acceso y emancipación entre los menores de 35 años. Esta iniciativa la vienen solicitando desde la Federación Andaluza de Constructores y la sociedad en general desde hace tiempo. Con un mercado inmobiliario al alza, los jóvenes andaluces vienen encontrando una barrera a la hora de acceder a su primera vivienda por la dificultad de ahorrar el 20% que no cubre el préstamo bancario, con lo que el aporte inicial de esta operación se reduciría a un 5%. En el mercado inmobiliario de Andalucía el precio de las viviendas está, de media, un 27% por debajo del precio de 2007, pero un 24% más caro que hace cinco años. En cuanto al alquiler, actualmente está un 51% más caro que en 2017 y un 15% más en relación a 2007. Bosque Urbano augura un grave perjuicio para la imagen de las promotoras interesadas en los terrenos Repsol. Bosque Urbano Málaga ha augurado a las promotoras interesadas en adquirir los terrenos de Repsol en la capital un grave perjuicio para su imagen pública en caso de que ejecuten sus respectivos proyectos. A través de un comunicado, la Plataforma Ciudadana ha apelado a la responsabilidad social corporativa de estas promotoras para que atiendan la reclamación vecinal para la creación de un gran bosque urbano en los referidos terrenos. En este sentido, Bosque Urbano ha remitido un escrito a las empresas licitadoras en el que informa de los aspectos urbanísticos, sanitarios, socioeconómicos y ambientales que justifican la creación de una infraestructura verde en la totalidad de la parcela. Le han hecho saber que no cejarán en su empeño de conseguir un área verde de 17,7 hectáreas y les emplazan a mantener cualquier tipo de reunión. En el documento, la Plataforma Ciudadana detalla los factores que en el contexto de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero justifican la reclamación vecinal, tales como la hiperpoblación, carencia de zonas verdes, inexistencia de red viaria para la movilidad ciudadana, perjuicio de la salud física y mental de la vecindad, destrucción del tejido comercial, agravamiento de los efectos del cambio climático e incremento insostenible de los niveles de contaminación y del tránsito de tráfico rodado en los distritos. Además, en su escrito Bosque Urbano Málaga recuerda a las promotoras que aún está pendiente la resolución de diferentes procedimientos administrativos y judiciales que pueden determinar el futuro uso de los suelos afectados. Las empresas licitadoras a las que se les ha remitido el escrito son Urbania, Exacom, Stoneweg, Acciona y Single Home. Todas ellas han mostrado su interés en participar en la subasta pública puesta en marcha por la Gerencia de Urbanismo para enajenar terreno público a fin de promover una operación urbanística que incluye cuatro rascacielos, un centro comercial y varios edificios de viviendas. Esta semana ha arrancado en Málaga el juicio por el caso Astapa sobre presunta corrupción urbanística en Estepona. En el juicio, que arranca 16 años después de que comenzara el proceso, hay 50 cruzados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos. 16 años después de que se iniciara la investigación, acaba de comenzar el juicio por el caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona por la supuesta caja B del consistorio que se nutría de las aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios según la Fiscalía. Un procedimiento judicial que empezó con un centenar de investigados y que finalmente sienta en el banquillo a 50 acusados, entre ellos el que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos. Según la Fiscalía, el Ayuntamiento existía una caja B con aportaciones de promotores inmobiliarios y se cometieron irregularidades en convenios urbanísticos para beneficiar a ciertos empresarios. Se calcula que el prejuicio económico causado al consistorio alcanzó los 28 millones de euros. El juicio ha comenzado con las cuestiones previas, con la exposición de defensas y acusaciones. Una vez hayan alegado las partes, el próximo 7 de marzo comenzarán las sesiones judiciales. Málaga con 11 nuevos fallecidos por COVID en la última semana mantiene a la cabeza por detrás de Sevilla en la comunidad autónoma el número de muertes. En total a lo largo de la pandemia son ya 2.826 fallecidos. En cuanto a los hospitalizados, nuestra provincia suma 49 nuevos, de los cuales 6 de ellos se encuentran en UCI. A nivel regional, Andalucía ha registrado 1.693 nuevos casos de coronavirus en la última semana, superando los 1,6 millones, la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la cifra de fallecidos aumenta en 32 hasta alcanzar los 15.635. La comunidad autónoma ha registrado 50 hospitalizados más. Málaga ha batido récord de facturación en la hostelería durante las fiestas navideñas. Las principales patronales han destacado unas cifras que han superado al 2019 y a pesar de la inflación vaticinan un buen 2023. En algunos segmentos, las últimas dos semanas han permitido subidas de hasta el 25% frente a los ingresos económicos que se acumularon en 2019. No obstante, de enero a diciembre, la subida de la facturación y en el impacto económico de la actividad turística se prevé que aumente a un 28%, a pesar de tener el condicionante de que la inflación acumulada en los últimos cuatro años se haya elevado al 14%. Desde la Asociación de Hosteleros de Málaga han aludido a este factor como condicionante para las buenas perspectivas que se marcan para 2023. Con un número de visitantes que se cuenta por centenares de miles, Málaga y su entorno han sido lugares donde disfrutar de la gastronomía y de la hostelería. También son muy positivos los registros en materia de empleo al incrementarse las contrataciones y los refuerzos para poder atender la enorme demanda de estas últimas semanas. El Málaga se ha ejercitado por segundo día consecutivo en las instalaciones del anexo de la Rosaleda. A la sesión se han incorporado el humor Adrián López y Pablo Chavarría. Pepe Mel también ha contado con la nueva incorporación malaguista a Pía, que completó su segunda sesión de entrenamiento. Con ficha de cantera han estado presentes los habituales Carlos López, junto a Manolo Reina y Rubén Llanes, así como Andrés Caro, Cristian Gutiérrez, Lorenz Úñiga y Dani Lorenzo, que tras ser titulares en el choque del Atlético Malagueño, han trabajado a menos ritmo que el resto del equipo. El técnico madrileño priorizó el aspecto físico con diversos ejercicios específicos. Cabe recordar que el Málaga ha hecho oficial la salida de Juanfran Moreno al Oviedo. El lateral derecho ha llegado a un acuerdo con el club para poner fin a su contrato y buscar así un nuevo destino para tener más protagonismo. La plantilla descansa este miércoles y vuelve al trabajo el jueves en el Estadio de Martíricos, con la mente puesta ya en el duelo del domingo, que será frente a Leibar. El Unicaja sigue negociando con el Reyer Venecia Italiano para cerrar la incorporación de Giancuba Sima al equipo verde. El internacional español de 26 años y 2,10 metros llega para suplir la baja del brasileño Augusto Lima. El pivot catalán es el recambio elegido por el Unicaja para suplir la baja de Augusto Lima, lesionado de gravedad en la rodilla izquierda y que no volverá a jugar hasta dentro de un año, con lo que previsiblemente no se vestirá la camiseta verde, ya que tenía contrato de un año. Ahora toca negociar en los despachos con el actual equipo de Sima, el Reyer Venecia Italiano, que no parece dispuesto a facilitar la salida del internacional español, pese a que entra muy poco en los planes del técnico de Raffaele. Parece que los agentes del jugador están tratando de buscar una solución una vez que Sima ha elegido al Unicaja como el equipo donde quiere jugar. De hecho, mantiene un contacto continuo con sus compañeros de selección, los cajistas Alberto Díaz, Brizuela y Barreiro. La llegada del pivot a Málaga sería en calidad de cedido con una opción de compra. Esto también obliga a negociar con el Vaximán Resa, propietario de sus derechos para la Liga ACB. El Unicaja ya está en contacto con el conjunto catalán para dejarlo todo pactado y abonar. Si procede, la cantidad que se acuerde en el momento en el que esa operación de compra pudiera hacerse efectiva. Si llega ese momento, Sima tendría que notificar a la ACB su intención de volver a España con una oferta de un club de la Liga, en lo que se conoce como derecho de tanteo. El COE concede la insignia olímpica a título póstumo al entrenador malagueño Diego Carrasco, un nuevo reconocimiento que pone en valor su trayectoria a frente del club balonmano femenino Málaga Costa del Sol. El Comité Olímpico Español impuso este lunes en su sede en Madrid la insignia olímpica a Diego Carrasco, una medalla a título póstumo de una de las entidades de mayor calibre del deporte español, que concedió, propuesta previamente por la Real Federación Española de Balonmano, al entrenador malagueño fallecido en 2019. Una insignia olímpica que es un nuevo reconocimiento para el malogrado Carrasco, que progresó del club balonmano femenino Málaga Costa del Sol, hoy asentado en la élite nacional y europea, y que cuenta con cuatro títulos en sus vitrinas. Además, también se pone en valor su trayectoria y aportación al balonmano español, donde llegó a ser seleccionador absoluto de balonmano playa hasta su adiós. Entre otros, este premio se suma a la placa al mérito deportivo que le concedió la Real Federación. En el ámbito estrictamente deportivo, contarles también que el Costa recibe este miércoles al Atlético Guardés en jornada adelantada de la Liga Guerrera Ciberdrola. El partido será a partir de las ocho de la tarde en Carranque. Las panteras malagueñas llegan a este duelo terceras en la tabla con 15 puntos, tras vencer a domicilio al Aula Valladolid por 21-30, mientras que su rival es noveno con 7 puntos. Y aquí tienen en sus pantallas la previsión meteorológica para mañana. Miércoles ceros con intervalos de nubes bajas, brumas o nibras en el interior, sin descartarlas en zonas del Guadalhorce. Temperaturas máximas estables y mínimas en ligero ascenso. Queremos también recordarles, antes de despedirnos, que el Hospital Civil cumple un siglo y medio de vida y quiere dejar huella con su legado. La biografía del Centro Sanitario Público con más solera de Málaga recorre ahora sus pasillos en una exposición que se conmemora su 150 aniversario. La muestra queda instalada de manera definitiva en la galería izquierda de la planta baja del hospital. Se trata de 24 imágenes a gran tamaño que narran visualmente la trayectoria del centro. El primer curso de la Escuela de Enfermería o las clases de los primeros médicos titulados. La campana de señales, el origen de su icónico reloj hasta la pandemia del COVID-19. La muestra es, en definitiva, un fiel reflejo para los que quieran conocer más sobre la historia de la sanidad malagueña. Con esas imágenes tan emotivas nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.